saludos bienvenido una vez más a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo en un giro de los acontecimientos otro implicado en el ataque a tiro contra francisco antonio fernández bautista conocido como tony se entregó voluntariamente a las autoridades este viernes firme silberio presunto participe en el lamentable suceso que resultó en la muerte del pie del ex director general de la policía nacional de adrián bautista el monte compareció en la dirección civil central de la policía nacional sin ofrecer declaraciones a la prensa al ser abordado silberio optó por ponerse a disposición de la justicia en compañía de sus familiares un tío del joven afirmó que la decisión de entregarse se tomó después de que la policía lo buscará activamente en su domicilio cabe recordar que en relación con el incidente en el que perdió la vida el coronel retirado fernández bautista también conocido como tony otro implicado jose frank gonzález rodríguez alias ladronas o de 25 años se entregó en la mañana del mismo viernes en un desenlace diferente jordan y de jesús mendes peña alas radio quien participó del enfrentamiento a tiro contra la gente de la dirección de investigación criminales de crimen junto con ladronas o fue abatido la tarde del jueves las autoridades lograron sorprender a ambos individuos quienes respondieron de manera violenta al ser descubierto por la fuerza del orden qué opina usted sobre esta noticia déjemelo saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo